Hola, hoy te quiero contar de Cabancha, una de las playas más hermosas de Ipique y absolutamente turística. Por la naturaleza de sus aguas, es apta para el baño durante todo el año, incluso baños nocturnos. Acompáñame a ver algunas imágenes de esta hermosa playa. Cabancha se ubica muy cerca del centro de la ciudad. Es uno de sus principales atractivos turísticos. Tiene un oleaje suave y las aguas una temperatura mayor a la de otras playas de Chile. Es ideal para practicar deportes acuáticos como bodywork y velerismo. Se arriendan también kayak, fotos de agua. Hay un sector que se llama La Punta. Es ahí donde principalmente se practica el surf. De hecho, cuando fui a grabar, había una competencia de surf que se llama Quicksilver. Cabancha se caracteriza por tener arenas muy blancas. En ellas también se puede practicar deportes. Full tendencia está el tenis playa. También hay otros deportes que se pueden practicar como fútbol, voleibol. Para después del deporte o después del baño, hay duchas dispuestas en distintos sectores. En las inmediaciones de la playa hay también un casino, el Casino Brines. Este es el parque temático que se llama Aventura Yacaré. A través de un micro ecosistema se recrean las condiciones ambientales para que los yacarés se puedan reproducir. Estos reptiles fueron traídos de Mato Grosso, Brasil, para que estén en este parque temático. Dentro de este parque también hay una fuente con peces propitales o carpas koi. Estos peces son de origen japonés, son de distintos colores y son peces ornamentales. Las carpas koi simbolizan la prosperidad y la buena suerte. Y yo creo que eso debe ser lo que los turistas piensan cuando lanzan monedas a la fuente de las carpas. En los veranos también se activa un espacio para las tortugas acuáticas de orejas rojas. Solamente en los veranos ya que ellas requieren de ciertas temperaturas para poder sobrevivir. El parque es de acceso gratuito. De martes a domingo, de 9 de la mañana a 10 de la noche. Cerca del parque de los yacarés hay un sector de locales donde venden artesanías. Por si te quieres llevar algún tipo de recuerdo de tu visita de Iquite. Una de las cosas que me hace sentir más orgullosa de la playa de Cabancha es que es inclusiva. La municipalidad ha dispuesto la infraestructura necesaria para que las personas con movilidad reducida puedan también disfrutar de las bondades de la espectacular Cabancha. En este sector encontrarás baño, ducha y camarines adaptados. Así como también sillas para pasear por la orilla de la playa y sillas para ingresar al mar. Tienes también dos kinesiólogos que te pueden ayudar con esto. Cabancha cuenta también con sectores para paseo y áreas verdes. En los fines de año, cuando se hacen fuegos artificiales para celebrar el año, es en este sector donde normalmente la gente se ubica. Hay también un corral para caméreos. Estos fueron retirados momentáneamente. Esperamos que pronto puedan estar nuevamente ahí. Normalmente hay llamas, alpacas y cuñas. Aquí que le llaman el Miami chileno, principalmente porque hay muchas palmeras y por el clima. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete. En Cabancha también hay un sector con cactus y lo que llamamos las ruinas de piedra. Si lo tuyo es caminar, vas a tener varias alternativas para hacerlo. Por la vereda, por un camino de madera, por un camino de piedras y por la antigua ciclovía. Te muestro aquí la actual ciclovía, que está mucho más cerca de la calle. Se conecta también con la ciclovía de Playa Brava. Tengo un video de Playa Brava en mi canal, por si lo quieres revisar. En Cabancha también encontrarás una serie de servicios, como restaurantes, hoteles, pubs y tiendas dedicadas a los deportes acuáticos. También si es necesario y necesitas información de otros lugares, hay un kiosco de información turística en el sector. Como dato histórico, te comento que frente a Cabancha se ubica el Regimiento Granadero, que data de 1925. Por supuesto, también puedes encontrar un parador de fotos para que dejes un registro de tu visita y tienda. Y recuerda, por las condiciones climáticas de la ciudad, puedes visitar y disfrutar de la playa todo el año.